La Comisión de la Comisión La Comisión de la Comisión La Comisión de la Comisión Vamos a hablar del orden del día En el punto número uno Registro de asistencia y declaración del COVID En el punto número dos Propuesta del orden del día Y en su caso aprobación En el punto número tres Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de transparencia y rendición de cuentas A cargo de la Presidenta Municipal Ciudadana María Elena de Andam En el punto número cuatro Bienvenida por parte de la Ciudadana María del Carmen Gallego de la Mora Presidenta de la Comisión En el punto número cinco Designación del integrante que se desempeñará Como Secretario y Relator De la comisión que nos ocupaba En el punto número seis Presentación de la Coordinadora de la Unidad de Transparencia Licenciada Ana Paola Arias Pareda En el punto número siete Puntos varios Y en el punto número ocho Clausura ¿Están de acuerdo con el orden del día? Muy bien Entonces Pues pasamos A El punto número uno Bueno ya fue desahogado La propuesta del orden del día Fue aprobada Ahora Le cedo La palabra A la Ciudadana María Elena de Andam Presidenta de Municipal Bueno pues Muy buenos días A todos ustedes Bienvenido El que les desea Y Siendo las diez con Dieciséis minutos Queda formalmente Estarada la cuestión En el ISE De Transparencia Y Reducción de Cuentas Muchas gracias Bien A continuación Vamos a designar Al integrante Que se desempeñará Como Secretario Relator De la Comisión Que nos ocupa ¿Otra vez? Perdón Me brinqué La bienvenida Pues los saludo nuevamente Buenos días a todos Y nuevamente Les agradezco Que estén Presentes Este día Y en esta Comisión Bueno todas son Importantes Pero creo que esta es Una de las Más importantes Que nos va a ocupar En la presente Administración Sean bienvenidos Todos Ahora si Designamos Al integrante Que se desempeñará Como Secretario Relator ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Cómo interesa? Desabio Ya cuando vos Quieres Sí Un poco La licenciada Ana Paola Aria Carela Coordinadora De la Unidad De Transparencia Licenciada Buenos días Bienvenida Esperamos Colaborar De manera Eficiente Confiable En su coordinación Muchas gracias Y agradecida también Por la apertura Y por la invitación De esta sesión Así trabaja En el ciclo Gracias Gracias Bueno Punto número 7 Puntos varios ¿Tenemos algún punto Dario? No como punto Dario No es un comentario La verdad que este tema De la transparencia Revisión de cuentas Y acceso a información Desde hace mucho tiempo Es un tema que Que me apasiona De hecho Como un informado Y es nuevo Desde hace No mucho tiempo A la fecha Todos los cambios Que se han dado Sé que Son muchas cosas Sé que Hay una ley nacional Una ley estatal Un reglamento municipal Como Tres, cuatro O cinco Formatos diferentes Para todo esto Que tenemos A CINFRA Que ya vieron Que días pasados Se salió Pues no solamente De Patitas En muchos municipios Salieron Reprobados En el tema De la transparencia Pero Yo me gustaría Verlo como Un área De oportunidad Sé que En la administración Pasada Se hizo un convenio Con CINFRA Pero después El agitamiento Se desistió Y CINFRA quedó Como Ah no Hay un convenio De tal manera Que pues No debió Haber sucedido Eso que sucedió Y además De que debe De haber una capacitación Porque como Porque como bien Me comentaron En comunicación social El TEC Es Te da Te da los ingredientes Para un pastel Ahí está Pero siempre te dice Ok va Este mismo pastel Pero agrega Estos otros ingredientes Y entiendo También Que tenemos Nuestra página Que hay mucha Información Yo bien Tengo Clavado Y no Es infinidad De información La que hay Y desgraciadamente Quienes accedemos A este tipo De herramientas Que nos da O sea Que nos da El gobierno Y disfrutamos Y damos Regularmente Somos los que Estamos metidos En la función Pública En los partidos Políticos Y en los medios De comunicación Y la transparencia No es sinónimo De honestidad Pues eso también Como que no nos ha quedado Claro No por ti No sea transparente Ahí está Ahí está Esta obra pública Ahí está Por los datos Ahí está la obra Físicamente Pero no por eso Significa que es Una obra Hecha honestamente Y tenemos que Trabajar también En ese sentido Yo Yo soy de la idea Yo en la persona De campaña Estuve Comentando mucho Este tema Yo soy de la idea De darle Y de dotar Y apoyar La unidad Transparencia Que en la cuenta La unidad Transparencia Es pues el intermediario Entre quien solicita La información Y el gobierno Municipal Pero si no tiene El apoyo En este caso La presidenta Municipal O de nosotros Integrantes En el sentido En el sentido De dar a conocer Este tema De que en cualquier ciudad Tiene acceso A la información Pública ¿Cómo? Como lo hace El INTEI Pero a nivel Municipal El INTEI Hace diplomados Para universidades Públicas Privadas Incluso Porque tiene una maestría En Nacía Inclumados Y yo soy así Como que Ay No me gusta Las escuelas Los chicos De secundaria Los preparatorios Los universidades Que sepan Y que lo que dicen Al final de cuentas Ahí está Para disfrutar De todos nosotros Y no lo más Es para ver No me gusta La grilla Me gusta la política Y mucha gente Que se meca De una transparencia Es por la grilla Hay que irme a ver ¿Qué? Para No déjame ver ¿Qué? Para construir Para saber Para chiquir Para que me cueste Todas palabras Eso es Y entre tantas cosas Más difíciles Para decir De estos temas Ahora es un tema Muy padre Y ojalá Pudieran ser Más cosas Que simplemente A las obligaciones Y otra cosa importante Hay un reglamento En las paredes En el municipio La ronca Es que no hay sanciones O no se aplican sanciones Y acuérdense Que ese es un gran problema De este país Al haber impunidad Pues entonces Somos los que nos dan Nuestra gana Porque no hay castigos El intento El intento Amonesta Y dar sanciones Pero a veces Las sanciones Son tan Leves Tan irritantes Como Bueno Esto ya es otro tema Como los 58 mil Los 55 mil Entonces Que tuvo que pagar El cobrador Que había en parte No, no, no Es lo mismo en esto A ver Si no entrego Esta información El costo-beneficio Ah, me van a molestar Y va a pagar Tienes mil pesos Ah, nos pago Aquí el tema es Aumento de sanciones Y que se apliquen Las sanciones Y esto Todo lo vamos a ver En reglamentos O en algo En cuanto No vamos a Conocer De reglamentos Pero Yo voy a levantar Apoyar A la transparencia A ti Y a todos Mis compañeros Bueno Yo nada más Quiero agregar Que Independientemente Que todas Las Direcciones Son importantes Para Pues En conjunto Somos las que Se hagan adelante Al municipio Y al Ayuntamiento Pero En especial Yo creo que Si se pone A dimensión Y mucha responsabilidad En esta unidad De transparencia Pues como que Lo demás Se va agregando ¿Verdad? Si realmente Se exige Transparencia No como Un papel De la misión No O sea Como una práctica O sea Llevarlo A la práctica Día a día La transparencia Vamos a hacer Que esta Administración Sea Diferente Yo pienso Que la transparencia Que tiene que ver Con Con la Honestidad Con Que tiene que ver Con la rectitud Que tiene que ver Con la rectitud De dirección Va a ser La diferencia En En Muchos Alguien Me gustaría agregar En el tema Respecto En el tema Con Cifra Si estamos Trabajando ya Para Finalizar Los Pasados No se Revisó Por ahí Hubo Un mal Entendido Y Cifra Se echa Para atrás En el proceso Del convenio Vamos a Trabajar También Respecto Un En Colaboración Directamente Con El Instituto Con El TEN Como Estatal En La Tienen Tienen Intención De Que Un Instituto Nos Pueda Apoyar Y Hacer Una Formada De Capacitación Tanto En Directores Como En Su Con En Enlaces De Todas Las áreas Para Poder Trabajar En Coordinación Con Todos Ellos Pretendemos También Hacer Una Semana De Transparencia Y En El Movimiento Municipal Para Que No Vean Mal Las Personas Que Ejercen En cualquier Momento También Instituciones Educativas En Su Derecho A Derecho A Derecho A Trabajar Si no Nada Más Con La Seguridad Es Más Allá Con La Demanda De La No Pues Excelente Yo la Felicito Por Tener Estar Platicando De Esta Manera Sumida Y Pues Yo Los Exhorto A Todos Me Exhorto A Mí Misma Que Esto No Sea Como Se Dice Muy En Nuestra Región Llamada Detentable Que No Sea Nada Más Porque Estamos Iniciando Con Mucha Euforia Y Con Muchos Ánimos Y Luego Conforme Va Pasando El Liempo Nos Vamos Como Desanimando Enflogelando Y Esto Acaba Bueno Pues Diruido Y No Se Lograron Los Resultados Que Habíamos Planeado Al principio Y Yo Si Los Exhorto A Todos A Que Estamos Firmes Que Perseguemos En Este Tema Porque Dependen Muchas Cosas Y En La Página De Transparencia No Transparencia Todos Hablamos De Estos Temas Pero Nada Más Se No Tres O Cuatro Meses En Este momento Cuando Yo Sé Que Un De 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 Tres Cuatro Meses Personales Se Nace Nada No Se Si Por No Paso Por No Lo Sé Pero Son Un Poquitas veces Y Siempre Recordando Que Existe La Transparencia Acceso A Información La Nación De Cuentas Porque El Nero Que Nosotros Manejamos No Es De Nosotros Es El Bueno También Respecto De Lo Del Reglamento Que Comentaban Si Falta Agregar En Su Caso Ya Lo Podríamos Modificar Hay Muchos Lágros En Desempergamento Y Falta Actualizar Con Disposiciones Para Que En Su Morte Todas Las Tienen Bien Dado La Responsabilidad Y Que Se Ante Transparencia Es Una Gestora Y Es Un Área Que Les Va A A A Decitar Que Si Que No Cuando Si Y Cuando No Entregar La Información No A Quintero Propio Sino Con Fundamento En La 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 Con La La Información Que Tiene El Ayuntamiento Ya Lo Veríamos En Lo Consecutivo Para También Dejando En Claro Las Recibles Que Tienen Todas Las Areas En Efecto En Administración Pasada Hubo Dos Administraciones No En Lo Constitutivo No Vamos A Permitir Que Hay Ninguna Administración Pero En Este momento Si Algún Área Se Tiene La Información Pues Ya Lo Manifestaremos Tanto A E Como También A nivel Transfrair De Informar Para Que Caso Se Pinen Las responsabilidades Pues Si No Hay Algo Más Que Tocar Bueno Pues Siendo Las 10 Con 32 Minutos Damos Por La Oculada Están Instalación Minutos Minutos Minutos